El día de hoy estamos en el capítulo 38 de los comentaristas. Hoy un saludo a nuestro compañero Sergio Martel, que no nos pudo acompañar, pero como siempre está con nosotros Martín Vázquez, de Contacto Policíaco, Pedro No, de Revista Transición y Enrique Leal, de Revista Testimonios. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi estimada amiga, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy es un día especial porque usted va a conducir este programa y yo creo que la experiencia y la capacidad que tiene nos va a llevar adelante. Muchas gracias. Poco a poco nuevos valores, nuevas caras, porque la gente igual quiere que eso sea diverso, y también es un día muy especial, mañana es Día de los Padres. Así es. Mañana es Día de los Papitos. Hoy es el preámbulo, muchos van a ensayar, a ver cómo les sale mañana. Así es. El levantamiento de tarro, empiezan hoy. Y los que casi no son padres, mañana se las van a dar del Gran Papá, ¿no? Pues a mí me da mucho gusto tener una figura femenina en el programa, que nos hace falta mucho. Y pues a comenzar a darle. El balance, más que nada, ¿no? Porque nos mirábamos muy machistas, puros hombres. Puros hombres. Bueno, aparenta, aparenta. A mí me lo probé a ir, probé a ir, probé a ir. Hombres aquí en este programa, los comentaristas, puros hombres, señores, caray, ¿no se dan cuenta? No. Pues, ¿cómo ven que el tema de esto que parecía ser unas elecciones que iban a terminar tranquilos, sin impugnaciones? Ya el IECRO recibe cuatro impugnaciones por parte del PAN, el PRD, el PRI y pues por Gerardo Mora para impugnar por sobre el tema de los plurinominales. Pues a nadie le gusta perder su hueso, a nadie le gusta perder su recurso sin trabajar. En el caso de Gerardo Mora, ¿qué ha hecho Gerardo Mora por el estado de Quintana Roo? Gerardo Mora estaba en el capa, en el capa, ¿no? Y él tuvo la oportunidad de defender a los usuarios contra los abusos que hace AWACAM. Y empezó bien, después quedó apagado, le arranqueó del precio y todo quedó igual. Lo más triste que los señores se sirven del pueblo, no le sirven al pueblo. Y otra de las cosas es que, ¿cómo es posible que hoy quieran impugnar algo cuando realmente no lo merecen? Puras patadas drogado, ya el proceso ya se dio, ya hubo ya un dictamen, ya sería muy difícil la impugnación. Aparte, si ellos llegaran a ganar la impugnación, la pueden ganar en dos años, ya cuando termine la legislación. Pero estábamos hablando de impugnaciones a diputados. Sí, a los diputados. Porque hay que especificar, ¿no? Sí, a los diputados porque él quedó fuera de la Cámara de Diputados. Sí, son dos años que les toca esta vez a los diputados. Exactamente, es un periodo muy corto, ¿no? Y a veces los juicios todos lo sabemos que son muy largos. Pero también va impugnada Martínez Asila porque quiere regresar tercera vez al Congreso. Que regrese los 100 millones que se llevó. Eso es lo que debe regresar el señor. Sí, lo que pasa es que por parte del PAN, el que es el más molesto, él quería estar en la posición del presidente, ¿no? De la Jucopo. No pudo ni siquiera llegar. Entonces, también Gerardo Mora, que también es una buena posición, que por parte del PRD, que también estaban peleando en esa posición, no pudo llegar. Entonces, la estrategia de ellos es meter la impugnación a ver qué cae, ¿no? Claro, y el trigo se estaba tratando de colocar a Pedro Joaquín del Bois. Ah, a Pedro. El ex presidente municipal de Cozumel para... Así es. Pero bueno, una vez presidente, pero dada su mala administración, quiso renovar y no lo pudo hacer. Este, la continuación de una administración no lo pudo lograr. Ahorita lo incursan para ser el coordinador de campaña de Nelly, pierde, pero lo meten como candidato a plurinominal y pierde también. No, no, no logra el escaño. Solo llega a entrar ese candidato a ellos y le fuera la expresidenta estatal del PRI. Pero dicen, no, pues de aquí no me quedo, vamos, nos vamos a impugnar y a ver qué sacamos. Pero finalmente las cuentas, los monos que ya hizo el IECRO, parece que ya están bien firmes. Ya todo lo que viene siendo las estadísticas, movimientos porcentuales, ya quedaron firmes. Ya se mandaron incluso al IECRO, al IFE para que lo valide. Pero el TECRO es el que va a decidir la denuncia. Todo parece indicar que no va a proceder. Sí, de hecho, las denuncias se van a pasar al TECRO porque definieron que el IECRO no había hecho un trabajo transparente y claro con el tema de... Sí, ellos han peleado una sobre representación de Morena y del Verde. Pero si nos damos cuenta, son las percepciones, ¿no? Son las percepciones que se hacen en cada elección. Muchas veces no se apegan al librito. Siempre ha pasado lo mismo en cada elección, cuando el PRI está, cuando él gana el PRI, cuando él gana el PAN, gana el PRD, en este caso, en principio. Siempre sale una representación del partido mayoritario y siempre queda igual. Entonces, ahorita estamos viendo que ahora ellos son los minoristas, pelean, pero vemos que igual queda igual. Pues es lo que te comentaba, ¿no? Están peleando no para ser diputados y servirle a la sociedad. Para servirse ellos. Ellos están peleando porque tienen miedo, porque ya no van a tener ese ingreso de levantaderos, que son miles de miles de pesos. De los que están impugnando, ¿qué han hecho por Quintana Roo? Uno, dime qué han hecho por Quintana Roo. De todos los que están impugnando, no han hecho nada. Yo te hablaría de Gerardo Mora. Gerardo Mora tuvo la gran oportunidad de ser uno de los artífices de mejores candidatos. Incluso que Julián Ricaldi. Julián Ricaldi tuvo una buena votación. Gerardo Mora tuvo una de las personas mejor votadas en esta... Bueno, incluso fue a Pugli, ¿no? Pero pudo haber impulsado a su partido como el PRD en esa posición que estuvo en Japa, ayudando a resolver problemas a los ciudadanos, a resolverles. Oye, ¿quieres una multa? ¿Tienes esto? Bueno, yo te voy a ayudar con esto. Vamos a hacer la gestión necesaria. Se apagó. Y ahí está el precio. Claro. Todas las facturas se cobran. Todas las facturas... Ni su cargo regalado se lo dio el pueblo. No llegó. ¿Qué es eso? Porque la Pugli es un regalo. Pues sí. Por eso también... En este momento va a entrar ya la reforma electoral de AMLO. Ah, exactamente. Que viene también a colación de todo esto. Que van a desaparecer las pluriluminales y van a desaparecer también senadores y pluriluminales. ¿Los pluriluminales? Y no solo esto, sino también que va a reducir el presupuesto de las elecciones. Y a los ayuntamientos también ya no se les va a pagar mes con mes. Solo se les va a pagar... Digo, a los partidos. Exactamente. Solo se les va a pagar... Una sola exhibición. En procesos electorales. Fíjate, ¿qué beneficios tenía un partido político? Este... Pues a veces, ¿no? Por decirlo de esa manera, a veces estás de acuerdo en que dios, este... Bueno, se les da cierta cantidad para que puedan desenvolver su proceso electoral. Pero termina el proceso electoral y los gobiernos le siguen pagando una prerrogativa a los partidos políticos. Por eso dicen que un buen negocio es un partido político. Es un partido político. Ahí ni fiscalmente das una explicación. Un rendimiento, claro. Si se llegara a aterrizar todo esto que estaba proponiendo el presidente de la república, créeme que ya muchos lo van a pensar ser políticos, porque muchos van a pensar en formar un partido político, porque le quiero decir que lo van a tener ahí y lo vas a tener que mantener en tu bolsa. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya no va a haber dinero para ellos. Entonces, mejor me busco otro trabajito o invierto mi dinero. Y van a desaparecer los ocho vividores que buscaban a Mala Pruri para no hacer campaña, porque nunca la embotaría por ellos. El caso de Martínez Arcila fue dos veces diputado, pero fue diputado por la vía Pruri. Y lo único que hizo en la Cámara de Diputados es robarse el presupuesto. ¿Cien millones? ¿Cien millones? ¿Cien millones? ¿Qué hacen falta? Tomando en cuenta que venía sin lana el Martínez Arcila. Y esto de los Pluris, pues también le da un poco más de voto al pueblo, ¿no? Porque ya no es el partido el que va a elegir a los candidatos, sino va a ser el pueblo, por mayoría relativa. Exacto. Entonces, ya no va a haber el que no hace nada y tiene la... El Pluris, de verdad, es una... Un premio de concelación a los partidos. Un buen premio, ¿no? Ahorita lo que tienen los partidos políticos, el PAN, el PERDE, que son los administradores anteriores que ya están saliendo, la preocupación de ellos es propiamente, como todos sabemos, a quién dejas tú para que te cubra tu espalda. En el Congreso no tienen a nadie y tienen una preocupación muy grande porque llega una gran enemiga para ellos, Maribel Villegas. Así es. Maribel Villegas se está escuchando que ella va a ser la presidenta. La presidenta de la Cámara. Va a ser la presidenta y ella, Maribel, lo más seguro es que va a llegar, pero con... Desembainando el cuchillito, pero sí. Y entonces eso es lo que les está preocupando a ellos, que les van a revisar todo el movimiento de las cuentas y el dinero que manejaron y posiblemente ahí viene uno que otro en la cárcel, como se encuentra Roberto Borges, se encuentra en otro político. ¿Te acuerdas el tema cuando llegó el actual gobernador, Carlos Joaquín, que hicieron, bueno, y le sacaron hasta sus memes y todo, ¿no?, de que tenía con la guillotina. De ese tema, así va a venir Maribel Villegas. No lo ha dicho. Bueno, no lo ha dicho, pero podemos visualizar que podría ser una situación como esta, porque es mucha la corrupción que hay dentro de la Cámara de Diputados Locales. No, y el incólogo que tiene Maribel con ellos, porque Maribel ha querido ser presidente municipal y el partido, el gobierno actual no la ha dejado. Ha querido ser diputada federal y el partido no lo habría dejado, así que... ¿Entra Morena? Entra Morena y dice, chinga, y empieza a caminar poco a poco, pero porque siempre me han aplastado. Y ahorita dices, chinga, pues ya tengo un alivio, ya llego, y para mí que... Pues va a haber venganzas. Va a haber rodamiento de cabezas. Como dijo Carlos Joaquín, como tú dices, cuando llegó, vamos a degollar, cortar cabezas. Pero aquí va a usar machete. Ya no usas galletín. Bueno, como buena... Machetazo, como buen tabasqueño. Como buena... Para que la revise las cuentas de Martínez Arcila y de esos diputados. No, y más de todos. De eso se trata, que lleguen a poner orden, que lleguen a limpiar. Sí, en Benito Juárez, dejaron ir a Paul Carrillo tan libre. Exactamente. Cuando tiene acusaciones de corrupción, y fue el primero donde comenzaron los... No se movió nada. ...laqueos a las cajas, y nadie ha dicho nada. Ah, los despojos. Los despojos fue en la administración de Paul, con la vía de predial. Lo mismo pasó con Renberto, que también hay en la vía de predial. Por eso, ellos comenzaron... Sí, igual con Renberto se hicieron los despojos con la vía de predial. Pero nadie ha dicho nada. Se habló mucho en los medios de comunicación, se les puntualizó. Pero judicialmente, no se ha movido nada. Están como sin nada, paseándose. Sí. Con la lana que se llevaron. Sí, exactamente. Porque ellos... Ni quien los toque. Ni quien los toque. No estuvieron en la edad de... Ojalá no pase esto en el Congreso. Ojalá sí realmente... Maribel, Julián Ricalde, todos los que entren... Hagan una revisión de fondo en el Congreso y aclaren esos millones que llevaron. Todos los quintanarroenses, los que votaron y los que no votaron, tienen puesta la confianza en el Congreso. Tienen puesta la confianza en la gobernadora Mara Lezama, que tomará posesión el 25 de septiembre. Y si ellos no se enfocan en atender esos problemas que hay dentro del Congreso, se puede perder la confianza. Y es poco tiempo lo que van a estar, entonces tienen que aprovecharlo y trabajar a marcha. Es llegando, llegando y a darle. Porque si se esperan tantito, luego luego se acá. Pasan los dos años y otra vez seguimos sin nada. Ahí viene el 2024, muchos de ellos van a querer regresar. Y es donde se van a cobrar las facturas. Si hicieron un papel excelente, con la mano en la cintura... Van a ser reelectos. Van a ser reelectos. Y aparte de eso... Llevan a ganar tres años. Hoy pierden uno y después... Exacto. Ganan tres años y las cuestiones del partido Morena va a ganar más credibilidad. Van a haber más votantes. Van a haber gente que va a decir, ahora sí voy a votar porque mi gobierno sí cumplió. Mi gobierno sí, lo que prometió, lo cumplió al pie de la letra. Y vamos a votar ahora para el cambio del presidente de la República Mexicana. Por eso es importante que pase la reforma para desaparecer las figuras de representación proporcional y se acaben esos parásitos que llegan sin hacer campaña, sin nada. Y por tener una cantidad de votos, pues ya llegan a las representaciones. ¿Y qué hacen? Pues nada más llegan a saquear. ¿Por qué? Porque no llevan compromiso con los ciudadanos. Es que son cientos de millones de pesos que se están llevando entre todos los diputados pluriminales. Y en realidad no se sabe que esas personas han promovido algo a favor de la sociedad. ¿Qué propuestas tienen? Que sí tienen quejas. Híjole, así el cerro. Pero una de esas, ¿cuándo la han promovido y cuándo se ha aterrizado? No se sabe. Ahora, sus departamentos, porque ellos serán diputados, pero la mayoría de los que hay no tienen el nivel académico ni la preparación. Tienen que buscar asesores. Y esos asesores, si no hacen el trabajo como debe de ser, porque no les pagan lo que le tienen que pagar. ¿Por qué? ¿Qué dice el diputado? A ver, dame un machote de lo que ya hiciste. Agarra la empresa. ¡Ah, está buenísimo! Y sale sin que se haga el proyecto legal por parte de las asesores. Salgan a decir, esto es lo que voy a proponer, esto es lo que hice. Como le pasó a Julio Montenero, ¿no? Julio Montenero agarra y dice, pues vamos a hacer una propuesta. Voy a meter una iniciativa. Que pongamos las letras de hora de Mara porque ganó. Oye, ¿por qué en esta de Mara hay otras personas también? También sí se lo puede ganar, pero también otras personas. Sí, y le empezaron a atacar. Sí. Que dice, pues hay otras cosas. No, pero ese sí se vio bien, la ambiscota. Bueno, por ese lado, por ese lado le atacaron, oye, carojos. Por la ambiscota. No, por arrastrado. Casi se pone de tapete rojo. Sí. No, hay cosas que son, que son viables y necesarias. Hay cosas que se deben de proponer. Por ejemplo, ¿por qué no propuso? Vamos a revisar la ley casita. Que no sean los huevitos que están haciendo. Sigan construyendo. Hay muchas cosas que hay que evitar. Tú entras para Jusamil. Y no los van a frenar. Y tú ves las casas de Jusamil que están haciendo. Sí, las personas. Son unos huevitos. ¿Y quién diputado está sacando ahorita el tema? Nadie, ¿no? Bueno, vamos. No somos diputados. No somos diputados, pero vamos a insistir. Si es posible, cada que haya un programa de nosotros, vamos a insistir. ¿Y qué diputado va a legilar? 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 ¿Y qué diputado va a legilar hasta que ellos legilen? Porque para eso están. Para eso van. Para legilar, para proponer, para hacer los cambios. Porque es el beneficio. Esto que están haciendo con los huevos de 2x2 que están haciendo ahí, es un ataque psicológico a las familias que viven ahí. Tú golpeas tantito y escucha el otro y escucha el otro y se va, en efecto, dominó. Ahí hay un problema. O entras tu sala o entras tu estufa. O entras tú. O entras tú. Oye, yo creo que se copiaron de los chinos, ¿no? Los chinos todo es desarmable. Ajá. Si agarra, pones tu comedor, van a comer y armas tu silla y tal. Oye, ya terminaste, tú encierras todo y ponen tu salita ahí, tu sillón para que te sientas. Sí, está muy complicado el tema de los diputados, ¿no? Pero otro punto importante que está planteando Andrés Manuel es el del voto electrónico. Ah, ok. Esto, pues, sería... Como en Estados Unidos, ¿no? Es súper bueno esto porque, primero, las personas que, por ejemplo, tienen alguna discapacidad de movilidad o no se encuentran en el país en el momento de las elecciones o que están trabajando y en el trabajo no le dan permiso, pues, de manera electrónica pueden ejercer su voto, ¿no? Claro, porque todos tenemos ya un celular. Y fíjate que eso sí es benéfico, es muy importante. No lo había escuchado, lamentablemente, pero sí, de acuerdo a lo que estás comentando, sí es una expresión... Bueno, y lo que comenta el presidente de la República es una expresión muy acertada porque muchos trabajadores no les dan permiso. Exactamente. Y no solo eso, también reduciría el costo electoral porque ya no se imprimirían tantas boletas, los traslados de las urnas, o sea, los representantes en casillas, o sea, sería 10 minutos desde tu teléfono y con eso... Y como en Estados Unidos... Y se ahorra mucho dinero. Por eso, o sea, se disminuye muchísimo el costo de las... En Estados Unidos, en sus centros laborales votan, salen ellos, votan un segundo y regresan a trabajar sin tanto problema. Sí, sí, eso del voto eléctrico. Ni perjudican a la empresa, ni se perjudican a... El problema, eso se habló hace muchos años en México, igual, hacer eso, pero el problema que había es que no había una autoridad confiable que pudiera llevar a cabo el programa de voto electrónico. Sí, también, pues por eso él está... propone quitar al INE y poner al INE, o sea, quitar al Instituto Nacional Electoral y que entre el Instituto Nacional de Elecciones y consultas. O sea, está buscando también eliminar al INE. Es un organismo que ha estado... Es un procedimiento que cada gobierno lo hace, ¿no? Porque también se ha hablado de que hay INE que son este... son sacados para gente que no es deseable para que esté aquí en México. Hay gente, pues, si me negociaba, pues... Pero hay gente que de repente llega acá, comenta una fecha y se van, solo a eso llegan, y se han comprobado muchas veces. Nosotros que hemos cubierto Nota Roja por años, hemos visto a través de los años como que ha ocurrido eso, ¿no? Entonces, migración tiene que estar muy atento y muy puntual, como lo hace Estados Unidos, de que entre, entre para lo que va, ¿no? Visita, trabajo, este... Llevan un cuestionario, ¿no? Hacen un cuestionario, ¿cuánto dinero llevas? Sí, todos los extranjeros que llegan a México y se nacionalizan para tener una credencial para votar, que es una identificación. Sí, pero no es nada más de, ya llegué y me voy a nacionalizar, ¿no? El hecho de que te cases... Si vas de turista, ¿cuánto dinero llevas? ¿En qué hotel vas a estar? ¿Cuántos días vas a estar? Todas esas preguntas te las tienen que hacer. Si vas como turista, pero vas a estar en casa de algún familiar que vive allá, también te hacen las investigaciones correspondientes. O sea, no pasas desapercibido, desde que ya entraste, estás en el ojo del huracán de migración de los Estados Unidos. Así es. Y hablando también de Morena y de... ¿Cómo ven la gira de agradecimiento de Mara Lezama? Ah, también es cierto. Pues sí, en las elecciones, en las elecciones fue un... Un este... Vamos a llamarle un huracán, donde se paraba a Mara Lezama, la gente iba por convicción. Y hoy, que es una gira de agradecimiento, se ve más gente todavía. Se ve más gente que está llegando. Se ven mítines impresionantes. Bueno, están contentos que Mara Lezama esté regresando al lugar donde fue a pedir el voto, al lugar donde fue a prometer, donde se fue a comprometer más que nada, para darle solución a los ciudadanos. Y eso habla bien de un político que dice voy a regresar y regresa. Entonces, eso quiere decir que está empezando con el pie derecho y va por buenos caminos. Ya estuvo en Cozumel, estuvo en Isla Mujeres. En Solidaridad. En Solidaridad y Tulum. Que fue un evento muy bonito el de su lunes. Y la verdad, la gente la está recibiendo con muchísima alegría. Y por ahí vi en las redes sociales que está con mariachis y toda la cosa. Híjole. La verdad, bueno. Bueno, ojalá todos hicieran lo mismo de regresar y agradecer. Pero te voy a decir algo. Son muy pocos los que lo están haciendo. Te voy a decir algo. ¿Cuándo se había visto que un gobernador electo regresara al lugar y lo arroparan como están arropando a Mara al día de hoy? Se ve muy impresionante. Esto es histórico, la verdad. Es algo que no se había visto. Ni siquiera, ni siquiera en los mejores tiempos del PRI. Por ejemplo, el distrito de Ochi Zajani no ha regresado, pero Berenice Sosa sí. Es la que está dando la cara. No, incluso tengo entendido que los diputados estaban haciendo lo mismo. Pues yo lo único que he visto es a Berenice, a Lupita Coserga, a Julián Ricalde y a Mara de Zamandre. Allá afuera no he oído que los demás estén haciendo lo mismo. Hugo Alday, no, no, no. Nos ha pagado. Anda creo que pegado ahí comara. Se quejaban de que el funcionario gana y desaparece. Entonces ahorita la temática es esa, de que dices, oye, te quejabas de eso, ahora aquí estoy, aquí estoy. Pero no están todos recorriendo, no se oyen. Bueno, pues entonces. Los que lo están haciendo están cumpliendo con una exigencia ciudadana. A lo que se comprometieron, Pedro. Y tú dijiste, voy a regresar a darte las gracias si el mundo me favorece. Y de repente dices, ya gané. Y ya no voy. Ya no voy. El otro que está regresando, pero con multa, es a Huacán. Ah, sí. Ah, pues sí. Ahí salió varias. No, y aparte, en las redes están salían muchas quejas. Donde ahorita si a Huacán ya le empezó a cerrar la llave. Sí, no, ayer Tirso sacó una nota de una señora Tirso, el regidor de Puerto Morelos. Puerto Morelos, donde tenía una queja de una señora que le cortaron el agua. Y él la estaba defendiendo, pero si la gente no se defendió sola para sacar a Huacán, pues ya chillamos. Pues sí, ahora el único recurso que queda para doblegar a Huacán es que existan abogados que tengan la convicción de servir y que quieran ayudar al pueblo, aunque todo eso cuesta también. Y que el último recurso que queda es el recurso de amparo individual en contra de Huacán. Pero es muy difícil que el ciudadano vaya a poner como amparo. Acabo de decir que hayan abogados que quieran participar. Porque tú vas a una persona humilde de las regiones populares, no te vaya a poner un amparo, hay que ser lógico. Eso te creo en la clase media. Escucha lo que te dije. Escucha lo que te dije. Que haya abogados que quieran participar. Y que no se venda. El ciudadano, el ciudadano, no, es que tienen que cobrar, quizás una cuota mínima o una nueva, no, 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 es que el amparo es, él le dice que no se vaya a poner a Huacán. Porque el puto dice, yo te represento y el otro me dice, te doy una lanita. Yo le debo a Huacán, por decir así, 10 mil pesos. Pero no tengo para pagar 10 mil pesos. A Huacán me quiere hacer un convenio, pero no me quiere descontar los recargos que hay ahí. Entonces, queda un domingo, voy a pagar 10 mil. Y por cada mes en el recibo voy a pagar mil. Hago un convenio por 10 meses. Híjole, y voy a pagar mil más el consumo que voy a generar. Para los 200, 300. Entonces, aquí lo único que se requiere, que el abogado tenga el compromiso con la sociedad. Y que el abogado esté comprometido con él para lo que él le pidió. Y otra cosa muy importante, acuérdense que existe la ley de prescripción también. Y se tiene que aplicar. En este caso, volvemos a lo mismo. La gente no tiene por qué recurrir a un abogado. Volvemos a lo mismo. La mayoría de la gente tiene problemas y tiene escasos recursos. Si no te pagan el servicio de agua de 300 pesos, no te va a pagar un abogado de 500, 10 mil. O te cobra otro abogado. Acuérdate que existe la barra de abogados, que ahí te hacen todo. Pero no es necesario que vayas con un abogado. Volvemos a lo mismo. El canal para que la gente se pueda defender directamente es Capa, donde estuvo Gerardo. Ahí es una institución que representa a los usuarios. Pero no lo hizo. Ahí se perdió todo. No lo hizo. Ahí se perdió todo. Ahí perdió su diputación. Ahí se perdió todo. Entonces, ahí la gente, tú vas. Te voy a decir una cosa. En lo particular, tuve un caso. Nos estaban cobrando un millón y medio de agua. Se daba bastante, ¿no? Me dieron una casa para vivir y no había luz, no había agua. Yo me comprometí a arreglar el agua. Y lo de la luz, lo de Perón, arreglar la luz y lo del agua era el problema. Que ellos querían que pagues el millón y medio. Y me dijeron, oye, ¿cómo vas a pagar un millón y medio? Te dan una casa. ¿Cuánto te costará la casa? Y ahí sí, estuve platicando con ellos, haciendo escritos, te dicen esto, te dicen lo otro. Pa, 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 finalmente terminé mis pláticas con Aguacán y ya me fui por el otro, el tema fiscal, que es que entras con el, no, con el gobierno del estado. Capa ya es de último. Esto va a ser el tema fiscal y el tema fiscal ya empiezas tú a llevar tus alegatos, ¿no? Ya jurídicamente lo vas llevando y al final salí pagando 13 mil pesos. Entonces, si metes tus recursos en este caso, entonces, oye, pues 13 mil, pues, ok, te lo voy a pagar, pero ¿cómo te lo voy a pagar? Claro. En el momento, no lo tengo, pero si te lo puedo pagar, vamos a hacer un convenio. Sí, hizo el convenio y ahí murió. Pero si te dejas, pues, te dejas, pero si no te dejas. Ahora, en el tema, fíjense ustedes, que les he explicado que esas deudas enormes de Código de Aguacán sean disminuidas. Entonces, Pedro, ¿por qué no pones una mesa? Permite, por favor, ¿por qué no pone una mesa y trate de ayudar a la ciudadanía? En primer lugar, como tú dices, es que no tienen dinero. Bueno, vamos por parte, como ciudadanos, y en agradecimiento lo que nos ha dado Cancún, vamos a darle un poquito, que si nos van a pagar, te van a pagar algo simbólico, pero no es uno, van a ser cientos o miles de gente que al final de cuentas, si te dan un peso, van a ser miles de pesos que vas a recibir. Pero hay que ayudar a esa gente, tú que ya sabes ese punto. No, la gente que se quiere acercar, con gusto la tenemos, no hay ningún problema. Ahí está, ya se comprometió Pedro, ¿no? Y lo felicito, porque la verdad es sensible. La gente que me conoce sabe que siempre se ha acercado a mí, la hemos ayudado en el tema periodístico, en el tema jurídico, en ese aspecto no hay ningún problema. La gente que quiera acercarse actualmente lo puede hacer. A eso tenemos aquí el canal, en las redes tenemos nuestros números telefónicos, tenemos nuestro domicilio, es bien claro, donde puedan localizarnos, y mostrarles el canal, y cada vez en donde nosotros podamos ayudar directamente lo hacemos, si no, pues les damos la asesoría para que puedan lograrlo. Y muchas de las que estoy seguro que sí van a lograr el objetivo de ya evitarse ese programa con agua al campo, que sí se puede. Claro. Bueno, Enrique, un último comentario que quieras hacernos. Pues la preocupación de que el contagio de COVID está regresando. Hoy muchas de las escuelas ya suspenden las clases en vivo y presenciales, y pasan otra vez a través de la línea. Un familiar me decía que en el aeropuerto los contagios han aumentado, tanto en los trabajadores del aeropuerto como en el turista, pero el gobierno no ha hablado, el gobierno del estado no se ha pronunciado a favor o en contra de lo que está pasando en Quintana Roo. Y siguen diciendo que estamos en verde. También es descuido de nosotros los ciudadanos como ciudadanos, y ahí yo también apunto, porque muchos vamos a los centros comerciales, o vamos a las plazas, y pues como ya el gobierno dijo que estamos verdes, pues ya no hay que usar el tapabocas. Claro. Bueno, es que el gobierno lo decretó oficialmente, que el cubrebocas en lugares descubiertos ya no era necesario, no solamente en lugares cubiertos, porque son plazas, cines. No, pero ahora ya en todos lados va a ser. Yo sí le haría un llamado a la gente que use su cubrebocas. Una compañera, Ernestina Maldón, acaba de salir del COVID, que estuvo internada por el COVID, entonces sí he llamado a que la gente use su cubrebocas. Pedro. Bueno, pues yo en lo particular deseo manifestar que el caso de Puerto Morelos, el caso de Carla Vivas, una presa política que apenas, aquí lo mencionamos en el programa, cumplió un año presa injustamente. Pues, afortunadamente, un juez federal apenas hace tres días dio a conocer que la persona, su vinculación, proceso fue amañado, entonces el juez ordena su inmediata libertad, no se ha dado desgraciadamente, no sé qué está pasando, que no se ha dado la libertad. Las familias de Carla, pues ya están con esperanza de que pronto ella, en algún momento, pueda estar libre. Y demostramos una vez más que la fiscalía, pues, es una fábrica de expedientes. Y el municipio, pues, hizo todo lo posible para cubrirse las espaldas, bajando de la candidatura a Yavin, que era la hermana de Carla. Y también los partidos que estuvieron detrás de todo este proceso. Entonces, esto es lamentable, pero ese es el hecho que se está dando ahora. Martín. Bien. Y la pregunta es, ¿quién mató a Nacho? ¿Quién fue el actor intelectual? Exacto. ¿Quién era interesado en que fue Nacho? En esos tiempos de campaña, ¿quién estaba de Presidenta Municipal? Laura Fernández. Laura Fernández. No quiero decir que Laura Fernández es la autora intelectual. No me consta. Laura le interesaba poner a alguien que la proteja. Y Yasmín no la iba a proteger. Entonces, tenía que hacer un lado a Yasmín. ¿Cómo podía hacer a Yasmín a un lado? Pues, señalando, carcelando a su hermana, y amenazando a la que se quite. Pero, pues, le salió el tiro por la culata, porque, finalmente, Blanca Merari, pues, no es de su... Sí, no se quedó. La chacha que quería a Laura. Sí, porque ella es verde. Ella es verde. Y Laura renunció al verde, por lo tanto, ya no tiene... Ni siquiera una uñita puede meter ahí. No puede ni pisar Puerto Morelos. No, es increíble. Es increíble. La gente de Puerto Morelos tiene, no odio, tiene un coraje hacia ella. Que nada más ven su foto y la pisotean. Así es. Y eso, la verdad, pobre política. Porque, pues, nosotros subimos a mediados de campaña que mandó un oficio que el día 6, el día 6 de junio, se reincorporaría al Congreso del Estado y efectivamente... A la Cámara. Fue cierto, y luego nos dijeron que fue mentira, que ese oficio no existía y no está. Estaba con seis. Ahí está. Y ahí está el oficio. Y el 6 de primera vez se fue para allá. Sí, y el 6 tuvo que regresar. Ahora, yo la invito a que reflexione, por favor, y que vaya a Puerto Morelos a platicar con la gente que le dio el triunfo para que fuera diputada federal. Que no sea una malagradecida, porque eso es lo que es. Ojalá y su jefe de prensa le dé un consejo y le haga un buen boletín para que ella pueda regresar y cuando menos pedir una disculpa por todo el daño que ha hecho y que regrese el dinero que se llevó ella y su marido. Porque realmente, acuérdense que hay seis denuncias penales, tres federales y parece que ya tres, no, dos federales y cuatro del fuero común. Entonces, una de esas seis tiene que aterrizar lo más pronto posible porque no puede ser que se esté protegiendo diciendo que no soy uno del fuero federal y soy intocable. Nadie no es intocable. El presidente de la República Mexicana dice nadie por encima de la ley. Pues, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Contacto Policiaco, Revista Transición y Revista Testimonio, nosotros, hasta la próxima. ¡Gracias!